¡Suscríbete! Ya te expliqué un poquito qué es la unidad residencial y comercial que se conoce como Marcos Fidel Suárez, pero normalmente le dicen las torres de Bomboná. ¡Qué bonito nombre! Sí, porque son dos torres, entonces la idea aquí es estar en el Festival Internacional de Cuentería, y estamos en el Teatro Porterio Barbajacó, que era un poeta antioqueño muy reconocido. Y ahorita, cuando termine de entrar la gente, comienzan a contar cuentos, historias, narraciones. Yo no me había dato. Es la oralidad de todas las personas que están aquí en Medellín y que tienen muchísima fuerza últimamente, entonces es como... No me había más tocado sentir los cuentos así. Nunca había escuchado algo así, parecido. ¿Cómo se dice en italiano cuentería? Contastorie. Contastorie. En inglés se dice storyteller. Storyteller. Contastorie. Contastorie, sin la E, story. Es más una acostumbre medieval, porque ya no hay... Esto lo llaman ya un teatro más bien, que contastorie ya casi no se utiliza. Para nosotros italianos, la historia son más cuentos infantiles. Sí. Pinocho, Blanca Nieves, estos... Estas son historias. Historia. Pero cosas como la que me imagino ahora, no creo, no. Lo bonito de estos cuentos es que tienen cuentos propios. Incluso a veces tienen historias de vida, pero son creatividad, expresión, en la forma de decir... Cuando van a mencionar un trama, por ejemplo, ellos llegan y le ponen el sentido totalmente. Ellos mismos escriban las historias que cuentan, son autores. En su mayoría, sí. Algunos, obviamente, cogen a otros autores muy reconocidos y en lugar de contar sus historias, interpretan estos cuentos. Pero lo que, pues para mí, el plus de estos festivales es que son emoción pura. Entonces, para mí, tienen toda la historia con la emotividad. Y cuenta mucho el énfasis que le pone el intérprete. Sí, por ejemplo, ¿cuál era tu cuento favorito en la infancia? Para mí, toda la vida me ha gustado infinitamente Pinocho. Es el único cuento... Por mentiroso. Tal vez. Es el único cuento que da un enseñamiento. Ay, van a comer. Oíste, ¿cómo te pareció la ciclovía? Uy, muy bonito. Muy bonito tener un lugar donde puedes correr con la bicicleta sin preocuparte de cargos. Esto me pareció excelente de Colombia. Muy bonito. Personas que están ingresando terminan de... Restar a Paula. Venas, disculpa. ¿Usted de pronto veía a una muchacha de pelón negro largo en una bicicleta blanca? No, no la he visto. ¿No la he visto? No, no la he visto. Muchas gracias. De pelón negro largo y en una bicicleta blanca. No, no la he visto. ¿Dónde está Paula? Paula. ¿Qué hubo? Casi que no. Me estaba buscando. No quedamos pues en que yo da la vuelta de bicicleta y tú camina. Ah, sí. Y este es el Estadio Atanasio Girardo, que es como el principal escenario deportivo que hay aquí en el área metropolitana de Medellín. Y hace parte de todo esto que es la unidad deportiva Atanasio Girardo. Hay piscinas, hay un velódromo, hay canchas de tenis, de baloncesto, mejor dicho, aquí viene la gente a hacer deporte y los domingos en ciclovía. Dale otro ratico y ahorita la cojo yo pues. Y pues obviamente como es un escenario deportivo está la parte de la zona de las comidas. Aquí por ejemplo venden frutas. ¿Qué te gustaría tomar un juguito? Tengo un listado de los jugos, tenemos jugos de papaya, el banano, el chacaduro, piña naranja, de sandía, de kiwi. El borojaso, ese es un producto que se prepara con el borojo y otro tipo de ingredientes, que es el guaraná, con la granulada, viene con miel, con ginseng. Yo creo que se lo está hablando en otro idioma, lo que pasa es que él viene de Italia, entonces no tiene ni idea de lo que está mencionando. Este es el borojo, es el que te decía ahorita, la alfa tica que es de color café, es 100% natural. Poquito cítrico. Y acá ya es el borojo, donde está ya preparado, donde se le echan los ingredientes que se estaba diciendo ahorita. Mucho mejor. Uy, gracias. Gracias. Muy bueno. Muchas gracias. ¿Te gustó? Mucho. No, ya que ha invitado, ya sabe que cada vez que venga por aquí, donde viene a recargar energías. Ya lo existe. Y esta unidad deportiva ha sido sede de muchos encuentros deportivos en las diferentes disciplinas que tiene. Por ejemplo, esta que es la pesadeta de las banderas, se ha utilizado en los centroamericanos, suramericanos, y ahí ponen las banderas de las delegaciones que están participando. Ay, qué bien. Sí, también tiene una villa. ¿La villa? Pues es una villa para deportistas que llegan personas o jóvenes de otros lugares del departamento, se ubican aquí, se hospedan, les dan alimentación, y tienen la posibilidad de disfrutar del espacio deportivo, de capacitarse, y pues obviamente representarnos luego en otros encuentros deportivos. Qué belacosa. Sí. ¿Vamos a la casa ya? Sí, vamos. Está haciendo calorcito. Muchos artistas reclaman en sí de espacios para tener la oportunidad de mostrar el talento, porque mira que a veces están como con esa posibilidad, como, yo tengo mucho talento, quiero cantar, actuar, bailar, pero no tengo la oportunidad de un espacio como este, que es el Portilio Barbájaco, para tenerlo. Sí, la idea nuestra siempre es que sea un espacio diverso, que responda, pues, como a las necesidades culturales de la ciudad, y eso es lo que hemos hecho. Llevan más o menos 20 años dinamizando el centro cultural, como Ateneo Portilio Barbájaco, en homenaje a nuestro gran boeta, y en homenaje a todos los artistas como él, rebeldes, que tienen una visión del mundo un poco más amplia, que quieren ser libres en toda su expresión, y aquí es el escenario para que ellos se encuentren y disfruten por ahí. Claro, Jaqueline, además que yo le dije a Andrea, no, esto va a encantar. Este festival de teatro, de cuentería, es como la expresión en el que hay ahí, la forma de contar historias de una manera artística. Sí, es muy rico, porque todo el año hacemos una cantidad de eventos, de danza, de metal, de rock, de literatura, y en agosto siempre somos los anfitriones de esta corporación tan bonita que es Viva Palabra, y que hace este festival tan bello, donde trae cuenteros internacionales, locales, regionales, y donde se conjuga como toda esa expresión de la palabra en este escenario. Entonces nos encanta que ellos vengan cada año, y en plena feria de las flores, pues dinamicen el teatro Portilio Barbájaco con otra expresión como esta. Ahorita me estabas comentando que te encantó el lugar, que fue lo primero que viste. Sí, no, este espaciecito es muy... El café de Porfirio. Sí, es muy acoliente, es muy acogedor. ¿Acoliente? Acoliente. Aprendimos una palabra acoliente. Qué bueno, de eso se trata, tiene que ser muy álido. Exactamente. Y no, y el teatro es espectacular. Yo los felicito mucho, y además por el evento que están organizando, yo creo, yo no tengo recuerdo de haber escuchado el último cuento en mi vida. Yo no, no, nunca teatro, sí, pero una cosa así, me parece muy bonita, mucho. Eso aquí es pura cultura por todos lados. Le decía que Porfirio Barbájaco, un poeta muy reconocido. Entonces le mencioné que, por ejemplo, la canción de la vida profunda es un emblema para él. Sí, sí, y poemas como futuro, como momento, o sea, es un gran referente para nosotros, porque Porfirio antes, que muchas otras cosas ocurrían en Antioquia y en Medellín, él, digamos, se salió de las montañas, se fue por Centroamérica, se fue a México, allá lo consideran un poeta de ellos también en las antologías de poesía mexicana. Estuvo en Cuba, compartió con Lorca, pero con muchos grandes artistas y sobre todo ese espíritu rebelde que siempre tuvo él, pues no lo le dio, porque este de Ateneo es así, ocurren muchas cosas diversas que uno nunca se imagina y es abierto para toda la gente. Hay días en que somos tan móviles, tan móviles, como las leves brindan hasta el viento y el azar. No, a mí me gusta mucho el futuro y el momento. ¿Pero por qué no me seguiste? A ver, un pedacito de futuro. Decir cuando yo muera y el día esté lejano, pues ya es esto. No, pero a mí me gusta todo, no me pongan a escoger uno porque siempre que íbamos a promover toda la policía. ¿Para qué iba a escuchar la letra? No, 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 no. Ya que, dime, hazme el favor. No, porque a mí no me gusta la receta. No, porque a mí no me gusta la receta. Tienes que expresarte. Pero soy. Que salga. Yo me iba a ir con la dirección teatral, ya no a la actuación. Estos son poesías. Sí, es una parte de la poesía de Porfirio la que te conté, la canción de la vida profunda. No, es un cuento. No, es una poesía. ¿Qué era ya? Siete y diez. Nos tomamos al grito. Claro, sí. Un cafecito puede ser. Claro, café, café. Hermoso, hermoso. ¿Qué más vengan acá? No, pues todo lo que la gente quiera. Y estamos siempre abiertos toda la semana. La gente viene a la galería, al café, disfruta, ve el teatro. ¡Vamos todos en histeria! ¡Vamos a gozar con lo mejor del chuguchu! Gracias.